Lo del expresidente Donald Trump, él mismo declaró que lo iban a detener y yo lo que expresé que consideraba que no debían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos. Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos, lo voy a recordar por los jóvenes, breve, no querían los conservadores que yo apareciera en la boleta, que yo fuese candidato a la presidencia y era yo jefe de gobierno. Entonces, me fabricaron un delito. Esto en contubernio con la Corte, el presidente de la República, Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte, el nieto del gran escritor Mariano Azuela, les recomiendo la novela del doctor Azuela, los de abajo. Se pusieron de acuerdo al procurador de entonces, Macedo de la Concha, y me destituyeron porque no querían que yo apareciera como candidato. Nada más que el pueblo, que es mucha pieza, me sacó adelante, aunque se unieron, como siempre, el PRI y el PAN. Y me llevaron al Congreso y ahí me juzgaron y me desaforaron. Entonces, yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos, lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia, porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena política y que sea el pueblo, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos. Entonces, eso fue lo que planteé y ya bueno, salen a decir que yo no conozco la Constitución o lo que establecen las leyes de Estados Unidos, que allá, aunque esté alguien juzgado, no pierda sus derechos políticos, como aquí. Sí, 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 pero y el encarcelamiento y la campaña de desprestigio que viene aparejada con una acción judicial de ese tipo, que no les comenté que me tocó ir a declarar a la Procuraduría y ya me lo imaginaba y no falló, voy a declarar a la Procuraduría siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, electo democráticamente por el voto de los ciudadanos, que llego a declarar, porque todavía no soy juzgado, soy el jefe de gobierno, incluso en ese entonces tenía fuero constitucional y llego y los de García Luna, del AFI, me escoltan con armas largas, me ponen en medio y irán escoltando. Ahorita, antes que se me olvide, porque esto es importante, lo que le hicieron a Fabio, Flavio Sosa, también fue García Luna, con los medios de información, otro montaje, detienen a Flavio en Oaxaca y va un helicóptero arriba de Televisa o de no sé qué televisora, todos los medios en cadena, como si llevaran a un peligrosísimo delincuente. Todos esos agravios cometidos en complicidad de autoridades y medios de información. Entonces, pues eso fue lo que opiné sobre este caso. Y lo otro, de que hicieron… 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 Gracias.